Hola, muy buenas a todos, soy Naruto y hoy estoy con las predicciones de Total Rumble 8. No tenía pensado hacerlas, pero me dijo Harlan, oye, ¿por qué no lo hacemos? No fue así, ¿verdad? Sí, es divertido, es divertido predecir cosas, sobre todo cuando hablas de una promoción que quizás no es la más conocida, pero tiene una calidad muy, 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 muy buena. Esto va a ser un poco parecido a las predicciones que hacemos sobre New Japan. Sí, va a ser como las de New Japan, porque, vamos a ser sinceros, la triple doble es, no es la mejor promoción del mundo, porque, bueno, no puede hacer shows cada semana, pero si cuando toca hacer shows, los hace con un nivel, con un público, con un agente, con una colectividad que es preciosa. Así que, a ver, yo decía lo de New Japan porque estamos en la misma sala hablando, no por Skype ni por Discord, pero, oye, esa es tu idea, pues vale. Sí, bueno, que, la triple doble, que os queremos, que, que os cogéis el on demand, que está a 3 dólares norteamericanos, que a cambio serán 2 euros y medio al mes, y con eso les apoyáis y tendréis acceso a todo su videocatálogo. Pues data, cogédnos de editores, que os lo hacemos de gratis. Sí, os hacemos, quizás hasta de comentaristas, yo ya tengo unos cuantos gritos. ¡JOLÍMACARONIS, MISASPINATS! Puedo hacer un montón de gritos a los Mauro Ragnarolo mencionando comida italiana. Bueno, Mauro Ragnarolo es amor. En fin, vayamos a donde íbamos. Presenta por qué hacemos estas predicciones, venga. Bueno, hacemos las predicciones porque todo el Rumble es el evento magno de la triple doble. Una vez al año, pues, lo ponen toda la carne en el asador. Eso es Super Show, por así decirlo. Sí, eso es lo que se llama el concepto de Super Show. Aunque el otro día había un vídeo en el que el de ICW no le termina de gustar el concepto de que haya un Super Show al año. ¿Eh? Bueno, es su problema. ICW te refieres a... ICW Championship Wrestling. Ajá, ¿y qué decía exactamente? Pues que no le termina de gustar que haya un Super Show. El concepto de tengo que estar a la altura, estamos compitiendo, no le gustaba eso. Es algo de la cultura, digo, de los buenos, los triculaholics. Bueno, ya se le estoy tu gel. Se le estoy tu gel. Así que vamos a centrarnos rápidamente a ver qué es lo que va a haber. Lo primero es que no tenemos exactamente el orden exacto de lo que va a ser cada uno. Porque, bueno, es un show indie y no puede hacerlo exactamente. Pero no me refiero a que no sabemos exactamente qué shows van a ser los primeros. Y puede que haya alguna sorpresa. Con un ato del Rumble Match ya está casi todo el pescado vendido. A menos de que hagan algún día, pues, el viernes. Así que, lo primero. El total Rumble Match en el que Adam Chase tiene que ser el primero. ¿Podría ganar? ¡Es posible! Shenanigans. Shenanigans. Le veo capaz de ganar, pero ¿qué gana? ¿Una oportunidad por el título? Me parecería bien. Sí, el tema es que ya hubo muchas oportunidades para el título. El torneo de retadores en el que ganó Pim Ross y acabó perdiendo. Rookie que fue opositor a principios de la temporada y acabó perdiendo. Es que, a estas horas, ¿de qué te sirve algo por el título principal? ¿Ao ser que pongan un segundo título de Midkan? No, no creo. Ya. No hay pelas. Nunca se sabe. Ah, no hay pelas. Aún hay menos coñas que los de Wildcat te hacen un cinturón premium de logo central y cuatro laterales por 1.500 pavos. Bueno, eso... Si sabes quién le vas a sacar el partido. Ah, es... ¿Qué? Cualquiera puede pedirlo. No tiene que ser una promoción. Solo tener pelas. Exactamente. Solo los de Wildcat. Es decir, tanto W9 como Impact, New Japan, todos le piden los títulos a Wildcat. Y son preciosos. ¿Habéis visto el IWGP de los Estados Unidos? Soy anti-yankee total, pero lo quiero. Es muy bonito. Pero aún así, centrémonos, todo el Rammel Mask. Yo no vería raro que ganase Adam Chase. O si no ganase, alguien le haga la putadilla. Vale, yo también voy a todo lo mismo. Ah, vamos a arriesgarse un poco más. Si no es Adam Chase, ¿quién? Buena pregunta, no lo sé. Pues mi voto sería para Junke. Que sería un buen contendiente al título. Sería creíble. O un regreso de Zayas. Porque sigue en el planning. Sigue en el programa. Pero hace mil que en el lucha. Y si sabes un poco cómo buquea la triple WB, siempre pone alguna sorpresa en la Total Rammel. Hombre, para ver sorpresas seguramente vuelva a Gortrack. Aunque solo sea para hacer por los hajas. Sí, igual vemos a unos de los cuantos lucharamos, como dicen. Los que están entrenando en el gimnasio. Lucharama, que ahí anuncian que están en el gimnasio. Han hecho shows allí, donde podía haber la gente. Días de jornadas abiertas. Los de la gira, los que son los que antes de entrar en el B1 son los que están entrenando ahí. Sí, suelen salir con un quién coño eres. Bueno, no son creíbles, pero han igual un poco. Bueno, lo de que no son creíbles, eso depende. Ya, pero una cosa que le pasa a la Rammel es que... Quieras o no, de 30 luchadores que va a haber, solo 5 o 6 son creíbles. El razo son simplemente carro de cañón y relleno. Bueno, como todas las Rammels. Ya, por ejemplo, si vieses a Curtis Axel estando en la Royal Rammel, ¿tú te lo creerías? A ver, me creo que entra, lo que no me creo es que vaya a ganar. Pues eso, ¿te creerías que puede ganar? No demasiado. Vale, pues eso es lo que digo. ¿Quién crees que tiene posibilidades de ganar de todos los que hay activos? Junke. Sí. Y... Si eso, un retorno. Tallas, sería interesante. Tallas sería curioso, pero... Es apostar demasiado. Ya, pero es mi apuesta. Nah, no creo que vuelva, Tallas. Así, si vuelve, no sería para ganar. Ya, pero sería un gran pop. Hombre, pop de la noche, desde luego. ¿Te acuerdas de cuando volvieron Byron y Banshee para conseguir los cindrones por parejas? Joder, que sí. ¿Qué pop? Es que casi derribamos a la bacalera. Casi lo derribamos a los gritos. Así que va a ser un combate divertido. Eso mínimo, porque los Rammel en vivo son muchas sorpresas, pero es difícil seguirlos. Es muy difícil seguirnos en vivo, porque es mucho caos. Y la gente se olvida de hacer pasillos. Bueno, no tanto, la gente hace pasillos. Bueno, eso se verá. Siguiente combate, Chris Brooks y KidLikeOSCK contra Utopía van a ganar a los invitados internacionales. Obviamente, y el setor va a ganar el público, porque va a haber una auténtica flippy shit. Por Dios, porque Utopía es muy flippy shit y CCK es muy stiffy shit. Pero tú has visto luchar a CCK un par de veces. Son vuelos de la hostia. Dime a alguien que lo sepa. Y KidDiCast es uno de los muy pocos furries que soporto. Él tiene el furries, porque todo el mundo tiene aficiones. Y es que si yo sepa, KidLikeOS bajó tus modelos de Final Pro. Sí, se fueron a Chikara y KidLikeOS se bajó los luchadores en la triple, que para entonces los había hecho yo. Bajarlos, he hecho unos cuantos luchadores en la triple. Se volvió a Final Pro Racing World. Es el mejor juego de wrestling de la historia. Sí, lo que quieres es simular wrestling. Sí, lo que quieres es hacerte una partida rápida a dinámica. Si lo que quieres es por exactamente el 2K del año, te va de verga. Te va de verga, sí. Así que voy a ser un combate super flippy shit y yo apostaría por los invitados internacionales. No creo que Utopía gane, así como así. Pero nos darán los cuantos canadien peddrivers. ¡Oh, los canadien! Esos son los canadien destroyers, no piledrivers. Pues canadien destroyers, sí. Eso es lo que han convertido en pulsar el cuadrado en el Street Fighter. Ojalá no fuese tan fácil como eso. Como lo hicieron los Jambas con los superkicks. Pero bueno, los superkicks al menos es fácil de hacer y recibir. Sí, eso sí. Porque el canadien es... Matarse. Sí. Pero por eso lo vemos en el wrestling. Sí, el wrestling es maravilloso. Siguiente combate, Byron y Banshee son radical bikers por el campeonato por parejas. A ver... Yo lo... Voy a mirar, soy fan incondicional de Byron y Banshee. Yo apostaría por los radical bikers. ¿Me ibas a dejar de explicarlo? Ahora sí. A ver, como te iba diciendo, Byron y Banshee son muy buenos. Y tuvieron un pop genial cuando recuperaron los títulos por parejas. Pero no sé yo si van a estar mucho, mucho tiempo. Con lo que posiblemente el título pase a los radical bikers y sean un campeón transicional para algo tipo utopía. O alguna formación que surja durante la Rumble, os anuncie. Pero no voy a mentir, me encantaría sobre todo que Byron y Banshee se queden con los títulos durante mucho, mucho tiempo. Al menos hasta el final de la temporada, para dar legitimidad a los títulos que han estado fuera durante todo un año. Vamos, que por ti te ganaban Byron y Banshee, pero tú esperas que van a ganar los bikers. Corazón, Byron y Banshee. Cerebro, radical bikers. A ver, tiene más sentido. Pero yo quiero que ganen los bikers. Creo que se han amanecido muchísimo. Se han comido mucha mierda. Pero muchísima. Y creo que merece la pena que lo estén. Siguiente combate, Rookie contra Elias, contra Jason, Júpiter. ¿En quién quieres más a tu mamá, papá o a tu tía? ¿En lugar que van a competir por el título de level 1? Elias. Júpiter. Elias. Júpiter. No, 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 no. El booking es hecho para que sea Elias. Elias ha estado siempre luchando por títulos. No títulos. Ha luchado por el título, pero también ha retos abiertos. Es Mr. Reto Abierto. Y va a hacer el suyo propio. Y todo. Le respondió Junke. Es decir, ese tío... Murió. Sí, murió. Pero Elias está hecho ahora para el título. Júpiter está muy, muy bien. Y no necesita el título para afianzarse mucho. Elias lo necesita para ser un punto perfecto en su historia. Para decir que él es el andro de la verdad ideal. Y tú has visto. Tú has oído los pops que había cuando el niño anónimo. En ese evento de level 1. Dijo que quería hacer un reto abierto. Y sus asuntos especulamos quién era. Y al final fue Elias. ¿Y qué combatazo tuvimos? Joder, qué combatazo. Clean like a whistle, como dicen los de Cultaholic. Sí. Y es una pena que ese combate no esté en el on demand. ¿Es una pena? Ponerlo en el on demand. Oita, ¿no está en el on demand? Y yo sepa la última vez que viene, no. Joder, joder, joder. Pero tiene que estar en el on demand. Ese combate lo vale. Ese combate es una maravilla. Vale, no es el más único, pero sí es el más bonito. Era precioso, muy, muy técnico y volador a la vez. Los dos se complementan genial. A mí me parece que la capacidad técnica de tirillas me flipa. Es que parece un piltrafa. Y parece un tirillas. Que es un tirillas y parece un piltrafa. Sí, pero es muy bueno, es como Zack Saber Jr., pero con superhéroe le gustan mucho los entais que se llevan a hacer la pose de Ran Cali de Macross Frontier. Puto friki. Sí, no preguntes cómo lo sé, pero lo sé. Va a ser un muy, muy combate. Así que... Aún momento, que apenas hemos hablado de Rookie. Está buen, pero creo que el título... Está buenísimo, pero creo que otros serían mejor el título. Sí, Rookie va a estar a ver siempre. Es muy bueno, es muy bueno. Va a estar a ver con nada. Sí, hombre, dando cervezas como... Y sin dar cervezas. El tío tiene una capacidad de psicología de ring como Bray Wyatt. Sí. Sabes que el tío... Como Bray Wyatt, poca psicología de ring hay. Para tener tan poca experiencia. Lo tío Bray. Sí. Y lo sabes. Así que... Yo creo que va a ser... Un muy buen combate. Mi nombre en Zack Saber Jr. contra Kid. Por el título de la triple BW. ¿Os imagináis que gana Zack Saber Jr.? ¿Me permites hablar rara? Toca. Vale, pues creo que va a ganar Peter el Anguila. Digo, Zack Saber Jr. Porque está claro. No van a traer a un tío así... Tan over que ha ganado la New Japan Cup. Que se ha enfrentado a cada... Para que le gane el niño anónimo. Que el niño anónimo es bueno, pero... El nivel de Power Level y percepción internacional... Oye, pues... Que... Oye, que le he ganado un título fuera... Sí, el de por parejas. De Attack Wrestling. Pero la relación es para ello. Sí. Pero como iba diciendo, no sería creíble que lo ganase el Anguila. A menos que haya algunos shenanigans con el tema del Top 1. Que quizás es algo que se ha hecho para que el niño pierda el título. Y a la vez otro lo tenga. Pero sin que así se vaya de España. Porque ya anda que no hubo mucha mierda con el tema de los títulos en Barcelona. Pero si ganase Sabrito... Se fijaría que tendría que volver a Sabrito. Sí, pero adivina que a Xenani gan puede haber. ¿Qué va? Top 1. ¿Quién lo tiene? Ay, bueno, sí sería raro. Sí, pero... No creo que... Yo no acepté un bugging como ese. Pues... Una... Una... ¿Cómo se llamaba esto? Intromisión y que sea una triple amenaza. Y que de repente... No, es demasiado estúpido para pensar que pueden hacer algo así. No lo sé. Pero... Si el título se llama de España... Va a ser divertido a ver cómo lo traemos de vuelta. Y sobre todo va a ser caro. Sí. Va a ser jodidamente caro en plan... Porque a ver que... Lo más seguro es que Zaxi B. Jr. Hace seis meses cuando... Estaba bastante bien. No, ahora que ha luchado contra Puto Kada. En Sakura Mega Drive. Sí. A ver... Depende de cómo sea si eres freelancer. Puedes exigir que no quieras estar en esas fechas. Porque si bien es cierto que... Sablito es parte de su psiqui-gun. Pues sigue siendo un freelancer. Se dice el campeón de Valve. Y tiene el título de Red Pro. ¿No había perdido uno de esos? Puede. Pero lo único es que lo había tenido esos dos títulos. Puede que si la haya perdido... Pues no me haya dado cuenta. Pero la idea es que sigue siendo freelancer y puede ir a todas las promociones indies que le dejen. De hecho dijo en una conferencia de NioBank que se iba a venir a España y ganar otro título. Tienes que pasarme ese vídeo. Pues sí. Por cierto, habrá que decirle que aquí las cervezas serán calientes. ¿Por qué? Porque... Pero si las hagan más heladas... Hay que hacer las naciones de los burgueses. Porque vi una promo en NioBank en el que se quejaba de que las cervezas que le daban estaban calientes. Dijo que la primera vez que cuando él sea campeón, lo primero que haría sería que hubiese cerveza fría. En fin, eso ha sido todo, así que... Esperemos que lo hayáis disfrutado. Ah, por cierto, antes de decirle... Hay una cosa. ¿Cuándo es Royal Rumble? Digo, para los interesados. Royal Rumble es el día 14 de abril. Es a las 6, pero... Suerte si lográis entrar. Porque... Va a haber mucha cola, porque ir muy muy pronto. Y no pronto no es ir a las 5, es ir muy pronto a la hora de comer para tener posibilidades de entrar. Pero algo muy en serio, no es que vayáis... Ahora, porque eso se va a llenar, siempre hay problemas de aforo. Siempre. Es como cuando el Spamangas tenía límites de aforo. O peor. Bueno, no, es porque Spamangas pagabas. Pero así, cuando vino Ricochet, había gente que había llegado a las 6 de las 4 y que no estaba seguro que pudiese entrar. ¡Uff! Pues imagina que ahora viene el Sazasar Júnior y el triple volo es más popular que nunca. El triple volo es más popular que antes. También viene el CCK, que eso tiene su fandom entre los indies. Así que... Bueno, poca cosa más que decir. 14 de abril a las 6 de la tarde, teóricamente, en la tabacalera de Lavapiés, Madrid. Si no, pues podéis ver el On Demand. 3 dólares indes al mes. Que es baratísimo. Yo lo pago. Está bien. Que luego no veo nada, pero por ayudarles. Sí. Por data. Hacer contenido original, que ya os he dicho. Nos ofrecemos como editores. Yo me ofrezco como guionista, como lo que sea. Os queremos, triple W.